Esto tiene una cosa linda, en el orden espiritual, que tú puedes estar copiando de mi finca, que tu finca no va a ser igual que la mía, porque ahí va a depender de tus capacidades, de tus conocimientos, de tu industria y de las posibilidades del lugar donde tú estás. Incluso del número familiar. Es decir, no existe tampoco, yo siempre digo pequeña finca, pensando en que lo que se necesita para la soberanía es un número grande, para la resiliencia. No es un tipo que tiene mil hectáreas de maíz y que se perdió todo y se perdió todo. Si esa está dividida y además en esas mil hectáreas hay tanto de maíz, hay tanto de vaca, hay tanto de puerco, hay tanto de personas, hay tanto de autoempleo, de autoabastecimiento. Cuando tú vienes a ver esas mil hectáreas, de esa manera son mil veces más productivas, en todos los sentidos. Pero si le pones la soberanía y le pones la preservación en lugares como Cuba, en el Caribe, este medio, este clima.